Gran público asistió este fin de semana a la fiesta nacional del vino navegado. Esta se efectuó en el gimnasio municipal de Linares, hasta donde llegaron unas 6.000 personas. Se habilitaron dos ambientes, uno para patio de comidas típicas, entre ellas, tortillas de rascoldo, empanadas, chancho en piedra y, por supuesto, el vino navegado. Sí, está súper rico el vino navegado y ahora voy a buscar la sopa y pilla. Es la primera vez que vengo, pero así bien. Muy bien, muy bien, todo rico. Hermosa, como entretención para una vez en cuando, es que hace una vez al año, es lindo lo que hacen. El año pasado lo pasamos súper bien, claro, nos quedó gustando. Entre los visitantes al vino navegado había personas de diferentes puntos del país. Aparte que ella está de vacaciones de invierno, vino de Temuco a pasar la vacación acá y se pilló con esta sorpresa. Es muy entretenida, me gusta ver los bailes de cueca y todo eso, es una cosa costumbrista. Me encuentro fantástica, me encantó, muchas gracias. De Valparaíso. En el otro ambiente estaba la música y la entretención. Destacó el payador local Luis Bravo, el inquilino. Grupos folclóricos y las actuaciones de artistas de nivel nacional, como el Checopete y el grupo 3x721. Quiero agradecer la invitación, la gentil invitación, que de hecho va a ser partícipe de esta fiesta tan costumbrista como es la fiesta del vino navegado. Y aquí estamos en la fiesta del vino navegado, junto a mis compañeros de 3x721, con mucho grado. Los organizadores destacaron la importancia de llevar una fiesta local al ambiente nacional. Todo el mundo sabe de las fiestas, de Coquimbo, de La Serena, de lugares turísticos a nivel de bastantes kilómetros de distancia de Linares. Saben de estas fiestas que son típicas y que la verdad que están rompiendo todos los esquemas. Algo que ni siquiera nosotros pensábamos que iba a ser con tanta gente, con tanto entusiasmo. Para la zona yo creo que esta es una de las fiestas con mayor cantidad de gente que atrae. ¿Por qué? Porque se ha convertido la fiesta en la región del Maule. Así se vivió la fiesta del vino navegado Linares, en familia, en grato ambiente y recibiendo cada vez más visitantes de todo el país.